acabo de abrir un sobre de 7500 y me aparece esto por la cara por la cara 7500 increíble no sé lo que vale creo que vale unas 300 400 mil monedas es un delantero espectacular no sé qué tendrá dentro el sobre pero madre mía por la cara un sobre de random un sobre random de siete mil y pico monedas de 1500 un sobre mega random no sé lo que vale creo que lo voy a vender creo que lo voy a vender ahora mismo 300 300 valía 4 claro con el desafío de héroe ha bajado por la cara